Bueno, un personal que no puede faltar en las carreras de caballos aquí lo que es en la región que anda vendiendo siempre semillitas. ¿Cómo estás? ¿Semillas a cuánto? ¿A cuánto las semillas? A 15. ¿15? Bueno, denme unas dos a ver. Ahí está, denme a ver. ¿Cuántas en estas? Vamos a comprarle las semillitas. Dale 100 pesos. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Sí, sí. Es que no me escucha bien o no. Está bien, está bien, así, está bien, está bien. Está bien así, está bien así, está bien. Vamos a ver, mire. Ahí siempre trae, a ver qué trae más acá. Garapiñados. También venden garapiñados. No, está bien, está bien. Es garapiñados y de estas. Está bien, hombre. Ahí para que los venda. Un personaje de las carreras de caballos. Siempre anda en todas las carreras de caballos. Y ahora sí que tanto aquí en Tula, lo que es en Palmeiras, toda la región de por aquí y Jamuave principalmente. Y en las pelas de gays. De aquí estamos. Recuerden, a mí este 100% familiar. Dios me lo diga mucho. Y arre, pues nos alcanza. Y esa es la gente chingona de mi Tamaulipa. Bien trabajadora.